Uno de los temas centrales del Consejo Superior fue la puesta en discusión y luego la aprobación de gran parte del proyecto que presentaron los conciliarios docentes y que tiene que ver con responder y acompañar y seguir apoyando nuestra universidad el valor de las paritarias. Una de las cuestiones que del proyecto que recupera la paritaria docente celebrada los días anteriores es que no están dadas las condiciones, como se ha dicho, para que se puedan llevar adelante gran parte de los exámenes en este final del cuatrimestre. Pero sí se produjeron modificaciones después de diálogos y de debates en el Consejo Superior para llevarle tranquilidad sobre todo a los estudiantes que están en el último tramo de su carrera para que a través de resoluciones interdepartamentales, que es la que se están realizando con todos los decanos tanto de la capital como del interior, puedan aquellos estudiantes que adeudan el trabajo final o su última materia poder rendir. Como también la vigencia de aquellas mesas especiales de la cual también van a trabajar los decanos para hacer efectiva esta realidad. Es decir que estamos hablando de una población de 1.300, un poco más de 1.300 estudiantes que puedan finalizar sus estudios y que vamos a garantizar que esto se lleve adelante en este proceso, con este diálogo y este trabajo conjunto. Pero también se ha dicho algo muy importante, que en esta situación tenemos una responsabilidad a las universidades públicas y es en el marco de esa responsabilidad es no legitimar las condiciones de desigualdad y de iniquidades que sabemos que la hemos visto en este proceso de virtualidad. Porque hemos escuchado a muchos jóvenes, tanto de capital del interior, plantear estas dificultades de no tener una conexión, de jóvenes que incluso tenían que ir a una estación de servicio para poder tener conectividad, de muchos jóvenes que tienen dificultades en los sectores de nuestra comunidad, incluso de la capital. Entonces, tomar un examen es legitimar, como han dicho los decanos y los conciliarios, legitimar esas condiciones de desigualdad. Y creo que la universidad pública ha escuchado y sigue escuchando la situación de la mayoría de los que hoy estamos llevando adelante la situación e incluso de los docentes que han planteado dificultades tecnológicas y de virtualidad. Y en eso es la discusión y el acompañamiento y un trabajo que nos espera en esta situación y durante todo este tiempo. ¡Gracias!